estamos grabando pues ella es mónica el es oscar y somos de cuatro manos hoy os queremos hablar de una cosa que nos boda es comunión y diréis porque hablan de comunión porque las comuniones también nos lo tenemos que pasar bien vale las comuniones en la actualidad pues se están convirtiendo en pequeñas mini bodas en cuanto los preparativos pues hay mucha organización hay mucho que hacer y entonces pues son como pequeñas mini bodas a veces hay más invitados en una comunión que en una boda os queremos comentar que en la actualidad muchas comuniones se hacen a través de los propios colegios a los que se van y entonces las fechas se ponen alrededor de navidad allí se establece la fecha en la que se realizará la comunión de mayo y es ahí cuando tenéis que ir a los restaurantes donde queréis celebrar la comunión para contratar la fecha de la comunión porque si no las fechas se cierran y luego es complicado si queréis a lo mejor un restaurante concreto el tema del vestido de las niñas y de los trajes de los niños pues también alrededor pasada la navidad ya tenéis que ir a buscarlo por el mismo hecho que lo del restaurante determinados vestidos sólo lo venden para un día vamos que hay que darse prisa aunque las comuniones son en mayo en enero ya tenéis que tener algunas cosas cerradas como restaurante el traje los padres no hacemos nada esto lo hacen las madres por luego tenéis que hacer más cosas como los detalles las invitaciones y crear los grupos de whatsapp para ponerlos de acuerdo en todo bueno lo iréis viendo pero bueno sobre todo advertidos sobre las fechas de enero del restaurante y los trajes que tenéis que daros prisa en verlo también os queríamos decir algo que bueno que nos incumbe a nosotros a cuatro manos y es el hecho de que podéis hacer marrioques para la primera comunión habitualmente en algunos restaurantes si os ponen orquestas y ya estáis amenizados no después de la comida pero en otros restaurantes no hay nada más que hacer no es muy normal que haya orquestas o dj bueno a veces si hay varias comuniones en un restaurante los comparten las orquestas pero eso es algo interesante no porque a veces hace la comunión en un sitio pequeño pero se te incrementan los gastos porque si quieres hacer eso pues que haya baile o que haya orquesta ya o lo contratas tú solo para ti o si no esa opción es muy buena no que vayas a un restaurante que se organicen varios banquetes a la vez y entre todos se puede hacer un baile común claro si por el contrario hacéis la comunión en un sitio pequeño y no tenéis orquesta o lo hacéis en un sitio grande pero el sitio no proporciona orquesta una cosa que podéis hacer es un marrioque con la familia y con el niño de la comunión pues contratáis a cuatro manos y hacemos un marrioque pero qué bien se lo pasa a la gente con nuestros marrioques hemos hecho ya varios marrioques de comunión lo que se llamaría un comunioque y la verdad es que la gente se lo pasa pipa y es un poco esa idea de que a lo mejor no te planteas contratar una orquesta porque no hay suficiente gente como para hacer un baile y que tenga ritmo pero sí que te puedes plantear el hacer un comunioque y la gente se lo va a pasar pero genial hemos hecho algunos en los que la gente se disfrazaba bueno todo el mundo todo el mundo se lo pasaba genial y lo que querían ver después de la comunión era el vídeo de la de la comunión increíble así que dentro de los preparativos de una comunión aparte de todo lo que os hemos dicho y todo lo que seguiréis encontrando en lo que es una comunión podéis plantearos un comunioque pues nada chicos eso que para hacer comunioques cuatro manos chao chicos